Da, den, da, da, den, da, den, da, den, da, den, da, den, da Va vendiendo rico coco, pregonando, pregonando Alegría, alegría con coco y anís Aguacate, aguacate los mamones Alegría, alegría con coco y anís Por un limpio, por un yuca y de mazorca Esta negra rinda, que me estoy milongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Y el leo, y el leo Esta negra rinda, que me estoy milongo Esta negra rinda, que me estoy milongo Que quiere vos, mandenga, que quiere vos, mandenga Y a la en La Habana, Tazajo, y a la en Oriente, mandenga Que quiere vos, mandenga, que quiere vos, mandenga Y a la en Oriente, mandenga, que quiere vos, mandenga Y a la en Oriente, mandenga, que quiere vos, mandenga Y a la en Oriente Ma veine, ma reine, tu rêves Tu penses amour en poème Et la vie comme un sème Je t'aime Rundero bueno, la rumba me está llamando Ven a bailar con el ná, ten a Ven a bailar con el ná, ten a Ven a bailar con el ná Ven a bailar con el ná, ten a Ven a bailar con el ná, ten a Ven a bailar con el ná 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 Donde pintaba María y Margarita Nación Mi cabeza y la vida se secó y murió Donde pintaba María y Margarita Nación Donde pintaba María y Margarita Nación Donde pintaba María y Margarita Donde pintaba María y Margarita Nación Donde pintaba María y Margarita